En este tutorial vamos a explicar cómo configurar el test periódico para que lo mande a la central receptora de alarmas en los días y horas prefijados por nosotros. La configuración la haremos a través del software y a través del teclado para que vean las dos posibilidades de configuración. Para ello vamos a utilizar una central SP4000 que es la que tengo montada pero valdría para cualquier modelo de SP o MG. Un teclado K32LCD para hacer la programación y la programación por software la haremos a través del Babyware. Vamos a realizar la configuración primero por Babyware y después por teclado para que vean las dos posibilidades de configuración. Dejaré un link en la descripción donde podrán descargarse el manual de programación. Pasos a seguir para la configuración. 1. Hora y minutos del día del reporte de pruebas. 2. Cada cuántos días se produce el reporte de pruebas. 3. Transmisión del reporte de pruebas. 4. Número de abonado. 5. Número de teléfono 1. De central receptora. 6. Formato de reporte. Bueno, aquí estamos ya en la central SP4000 conectados y vamos al SP4000 doble clic y nos vamos a la parte de reportando. La parte de reportando nos va a ser otra pantalla y abajo a la derecha vamos a ver reporte de prueba automático. Aquí sería 007, es decir, cada siete días y aquí sería 02, vamos a ver, 02, que sería a dos de la madrugada. También tiene distintos tipos de configuración, como usted puede ver, cada hora en el minuto tal, después cuando se arma, cuando se desarma y demás. Ahora vamos a la parte donde pone línea terrestre GSM. Aquí tenemos que poner el número de abonado, que no lo tiene que decir la central receptora de armas y aquí el número del teléfono de receptora. ¿Vale? Y después, es bastante fácil, está configurado, pero también hay que mirar, por si estuviese quitado, vamos a código de reporte y en especial tenemos que mirar que reporte de pruebas esté en FF, es decir, que lo transmita. Con lo cual, damos aquí, lo enviamos y ya estaría configurado el reporte de pruebas para que lo mande cada siete días a las dos de la madrugada. Ahora vamos a hacer la misma configuración a través del teclado y para ello entraremos en las siguientes secciones. Sección 850, hora del día del reporte. Vamos a poner a las dos de la madrugada. Sección 840, reporte de pruebas automático. Pondremos 007 cada siete días. Sección 801, opción 3 en off y opción 4 en off. Sección 811, número de abonado. Esto no lo tiene que decir la empresa de monitoreo. Sección 815, número de teléfono 1 de central receptora. Esto también nos tendrá que decir la central de monitoreo. Y sección 810, formato de reporte, pondremos 44. 4, 4. Bueno, aquí tenemos el teclado y vamos a configurar el test periódico. Vamos a entrar a programación, que es entrar y cuatro ceros, que es el código de fábrica, de instalador. Ahora vamos a la sección 850, ¿vale? Y aquí vamos a poner el tiempo, es decir, la hora a la que va a ser el test periódico. En este caso vamos a poner a 0200, ¿vale? Ahora vamos a la sección 840. Aquí tenemos que poner que 007, es decir, cada, digamos, cada siete días que se haga el test periódico. Si se pone 001 sería diario. En este caso vamos a poner 007. ¿Vale? Y ahora vamos a la, vamos aquí a salir, borrar y vamos a la sección 801. Y aquí tenemos que poner la opción 3 en off, que está en off, y la 4 también en off, con lo cual estarían puestas bien. Vamos a borrar para salir a la sección. Ahora a la sección 811. Aquí tenemos que introducir el número elaborado. Eso no lo tendrá que decir la central receptora de alarmas. Con lo cual yo pongo un número ficticio. Después nos vamos, vamos a borrar para salir otra vez y nos vamos a la sección 815. Que este es el número de teléfono 1 de central receptora. Pongo uno ficticio. Y esto también nos lo tendrá que decir la central receptora de alarmas. Vamos a entrar para guardarlo. Y después por último nos vamos a la sección 810. Y aquí tenemos que poner como está ahora mismo 4 y 4. Y damos a borrar para salir. Y ya estaría programado el test periódico que se haga cada 7 días a las 2 de la mañana. Aquí termina este tutorial. Es importante saber cómo programar el test periódico. Porque todas las empresas receptoras de alarmas lo exigen a los técnicos. Espero les sirva de ayuda. Un saludo y muchísimas gracias. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal. O visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y Algo Más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda. Un saludo y muchísimas gracias.